Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver algunas características constructivas y operativas de los tableros de distribución general de las subestaciones tipo compactas. Hoy vamos a ver partes que conforman a una subestación. En este caso vamos a empezar con una máquina principal que es el transformador. Este es un transformador tipo pedestal de 300 kva de su capacidad, el cual se define como pedestal porque va en este caso al piso, va protegido en este caso para lluvia y demás y también su conexión va de tipo subterránea, por eso es que se conoce como tipo pedestal. Vamos a ver las partes que lo integran, en este caso por el lado de baja tensión. Los componentes, en este caso sus elementos principales que tiene nuestro transformador del lado de baja tensión, nos va a indicar en este caso la temperatura, el nivel, este es un medidor de nivel, en este caso de líquido que viene siendo el aceite, tenemos en este caso sus boquillas, que es esta parte, tenemos las paletas, la conexión en este caso para su paleta, tenemos la identificación de fases, si nos damos cuenta tiene tres cintas porque es la línea número 3, dos cintas porque sería la línea número 2, una cinta porque sería la línea 1. Nosotros del lado de baja siempre lo vamos a ubicar con las letras X, en este caso X1, X2, X3 y para nuestro neutro va a ser X0. Este transformador tiene una configuración tanto estrella en el primario como estrella en el secundario, recibe 13200 volts y nos da una salida de 220 volts. Ok, también tenemos pues la válvula para verificar nuestro fluido o de drenado del aceite, tenemos el neutro, perdón, la tierra que va hacia nuestro tanque, la tierra física y también pues el neutro que va hacia el tanque. Otro elemento muy importante de nuestro transformador siempre va a ser nuestra placa de datos a donde nos va a indicar los KBAs al que está diseñado, en este caso serían 300, también nos va a indicar su número de serie, el voltaje con el que va a estar trabajando, aquí nos dice que trabaja 13200 y que tiene una salida de 220. También nos indica cómo conectar en este caso sus derivaciones o TAPs que es lo que vamos a nosotros a tener para poder hacer ajustes en la salida de nuestra tensión. Y aquí nos va a indicar su diagrama vectorial que en este caso nos indica que está en estrella, tanto el primario como el secundario, viene la configuración en este caso de sus bobinados. Del otro lado nos damos cuenta que vamos a tener la parte del lado de alta, igual nos va a indicar el número en este caso de fases, nosotros vamos a tener ya sea fase 1 o H1, con lo que tenemos con la letra A, en este caso para un lado, para un circuito y tenemos B para el otro lado, indicando el mismo bobinado, pero con diferente variable. En este caso lo que sería la letra B. Nosotros para este transformador lo que vamos a tener, pues van a ser nuestros fusibles, las protecciones que tenemos, en este caso para los 13200 volts. De este lado tenemos la parte de alta tensión, empezamos con sus fusibles, que es lo que vamos a tener para la línea 1, línea 2, línea 3. Tenemos los conos de alivio conectado para cada uno, en este caso de nuestras líneas, en este caso la 1, la 2 y la 3. Tenemos dos circuitos, uno que es el A y el otro que viene siendo el B. Tenemos nuestro seleccionador de circuito que vamos a estar operando. También tenemos la parte de nuestra tierra, de nuestra tierra física. Los, vamos a verlo así, en este caso son los medidores de corriente, los TC que le llamamos nosotros, o que viene siendo el equipo que nos da la información a nuestro equipo de medición. A este registro nos llega lo que viene siendo la alimentación por parte de CFE. De aquí salen con nuestros conductores, en este caso subterráneos. De este lado, del parte de baja, esto es lo que pertenece a la universidad. Aquí se van los conductores de forma subterránea hasta nuestros tableros, que vamos a ver más adelante. Vimos lo que eran las partes principales del transformador tipo pedestal, el cual va a alimentar a este tablero general. Empezamos por reconocer los tablón magnéticos. Aquí, si ustedes observan, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termomagnéticos que son derivados y el principal, que es este y es el que alimenta a todo el tablero. Este termomagnético es el que está conectado al secundario del transformador que acabamos de ver. Todos estos termomagnéticos derivados son de este tipo, los cuales se les conoce como tipo E-Line, son termomagnéticos tipo E-Line. Si ustedes observan, tiene una sujeción a presión de este lado, las cuales se enchufan, por así decirlo, sobre nuestras barras conductoras que aparecen de este lado. Básicamente es colocar el termomagnético y meterlo a presión. Posteriormente se sujeta con este tornillo a estas ranuras. Los termomagnéticos que ustedes observan, todos son de tres polos, comentábamos, pero en el caso de este, si ustedes observan, de los tres polos solamente se están utilizando dos. Podemos encontrar termomagnéticos de este tipo E-Line, pero de dos polos o de un solo polo. Otras características o especificaciones de operación serían la capacidad del termomagnético, que en este caso es de 175 amperes. Cada uno de los térmicos puede tener etiquetado de este modo o bien en algunos casos en la palanca de operación. En este caso la palanca de operación la tenemos en la posición de encendido, de este lado sería apagado y cuando llega a haber algún disparo de la protección, esta palanca se queda a la mitad. Otras especificaciones de operación muy muy importantes son el tamaño de conductores que pueden aceptar en las zapatas de alimentación. Este térmico nos dice aquí que el rango de calibres que puede aceptar van desde el calibre 4 AWG hasta el 350 KCM. Aquí dice el calibre de este mismo lado, a esta misma altura, nos va a aparecer el apriete que debemos de darle a esos conductores cuando los coloquemos sobre la zapata. El calibre se va a especificar en el cable del conductor, que lo podemos observar a lo largo del conductor. Por ejemplo, si ustedes observan, este calibre nos está diciendo que es un THW. El calibre es 3 ceros y opera a una temperatura de 90 grados y a una tensión máxima de 600 volts RCM. Y para concluir esta explicación de las especificaciones, tenemos esta opción que no todos los térmicos lo tienen y algunos lo tienen en dos formas. Tenemos lo que es el ajuste que le podemos dar al térmico. Ya dijimos que la corriente nominal del térmico es de 175 amperes. Sin embargo, con este ajuste, con este pequeño reloj que se muestra aquí, podemos también ajustar la curva de disparo por cortocircuito, que nos dice que la corriente mínima en la cual va a detectar cortocircuito serían 875 amperes hasta una corriente máxima de cortocircuito de 1750 amperes. En algunos térmicos tendríamos también la opción de poder ajustar la curva de disparo en la protección de sobrecarga. Es decir, podemos modificar estos 175 amperes y eso nos va a ayudar para la coordinación de las protecciones. Y por último, dentro del tablero tendríamos nuestras zapatas para la conexión de nuestro neutro. Como ya se comentó, en el transformador, es un transformador con configuración estrella-estrella. Las dos estrellas unen sus neutros. Esas se aterrizan a un sistema de electrodos, los cuales después llegan y se depositan aquí. Esta vendría siendo la salida del transformador. Es decir, el X0 y el H0 de los neutros de las estrellas. Y después de aquí se derivan a todos los circuitos que vayan a requerir neutro. Entonces, por cada circuito que requiera neutro, vamos a instalar un conductor. Y todos estos serían nuestras barras de neutros.